Recientemente con la inauguración del polo científico tecnológico, el 80% de los proyectos allí que son necesidades y problemas de la nación los están atendiendo mujeres venezolanas. La plataforma para el diagnóstico del tren con amarillo que afecta la producción de cítricos, la plataforma para el diagnóstico de cálculo renal también hecho por científicas venezolanas, la plataforma para la data polimerasa para diagnóstico de enfermedades, son algunos de los ejemplos en donde las mujeres venezolanas científicas comprometidas están desarrollando soluciones y propuestas desde el conocimiento, en donde nosotros estamos empoderadas pero sobre todo respondiendo a los problemas de la cotidianidad del pueblo venezolano.